Hola chicos. No olvides seguir mi canal, darle me gusta y activar las notificaciones para estar informado de los videos. Disfruto ver. Reunimos a celebridades que se conocieron en el set y luego se enamoraron. Aunque algunos de estos amores se convirtieron en matrimonios, algunos terminaron en poco tiempo. Aquí están 10 de las parejas más comentadas que hicieron realidad el amor en el set. Arkan Meri y Asal Subas comenzaron a vivir enamorados en la serie de televisión You Name Your Name, que rompió récords de audiencia y se transmitió en TRT1. El dúo, que también fue amado por la audiencia, terminó su relación después del final de la serie. El dúo de Arkan y Asal, ya que decepcionaron mucho a la audiencia, ocupó el puesto 10. Noveno lugar, los actores populares Muratildr Mibur Sinterciotlu comenzaron a experimentar el amor cuando participaron en la serie Storm. Los actores famosos que coronaron su amor con el matrimonio, lamentablemente, se divorciaron al poco tiempo. Oya Unustaz ocupó el octavo lugar con Ahmed Tansutazanlar, quienes se conocieron en la serie de televisión Geriay. Ahmed y Oya se casaron después de que Geriay hiciera el final. En 7 grados lugar. Chata y Ulozoy, quien dio vida al personaje de Yaman en la serie Metsesir, y Serena y Sarkaya, quien interpretó al personaje de Miran, estaban teniendo un amor épico. Pero esta relación terminó antes de que la pareja se casara. Número 6, Kadir Dogulu y Nesliya Natagul. El público también pudo notar la química armoniosa de la famosa pareja, que se llevaban muy bien, en la pantalla. La pareja, cuya relación comenzó en la serie de televisión Fati Arbille, se casó en julio de 2016. Número 5 Alitejens y Bergus Arcorel, que se conocieron en el rodaje de Las Mil y Una Noches, se casaron en 2009. Tolgan Seisman y Selensoider están en el cuarto escalón de la lista. La audiencia pensó que la pareja, que comenzó su relación en la serie de televisión La Ledebri, pronto se casaría. Sin embargo, la famosa pareja se separó después de que Tolgan Seisman tuviera un accidente automovilístico en Estados Unidos. El motivo de la separación de la dupla salió a la luz meses después. Supuestamente, cuando Tolgan tuvo un accidente, había una chica llamada Arzuay con él. Burako Sivit y Fati Jepsen, que están en el tercer escalón de nuestra lista, se juntaron por primera vez en 2013 en la serie de televisión Salcusu. Burako Sivit tenía una relación diferente en ese momento, aunque esta pareja se le atribuía mucho. Pero esta relación terminó poco después. Después de que la serie de Salcusu hiciera su final, la relación del dúo, que apareció en la película Ask Sana Similar, salió a la luz. Burak y Fariyah se casaron el 29 de junio de 2017. Número 2. Gokberk de Mirce y Ozheya. Gokberk de Mirce y Ozheya, que se conocieron en la serie de televisión Yemin, no pudieron ocultar su relación a la audiencia durante mucho tiempo. La pareja, que actualmente está comprometida, se pregunta cuándo se casarán. En la parte superior de nuestra lista, los nombres de las estrellas de la serie Emanet, Halil y Brahim Seyan, quien encerró a millones de espectadores frente a la pantalla, Isla Turcoglu decidieron. El dúo, que fascinaba al público con su armonía, se convirtió en la pareja que más llamó la atención entre los actores que vivían enamorados hasta ahora. Bueno, entre los actores que se conocieron y se enamoraron en el set, ¿qué pareja te impresionó más? No olvides compartir tu opinión sobre este video con nosotros en la sección de comentarios. Nos vemos en el próximo video, adiós.